Acompáñame a ver esta triste historia. Estos son algunos de los casos más impactantes de Mujer Casos de la Vida Real. Con 22 años al aire, este programa conducido y producido por la gran Silvia Pinal es recordado por sus episodios impactantes y perturbadores. En propias palabras de la diva del cine mexicano, fue su mayor satisfacción laboral porque pudieron ayudar a muchas personas. Inicialmente, su finalidad era apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas por el devastador sismo de la Ciudad de México en 1985. Pero gracias a la excelente recepción del público, decidieron mantener el programa, ahora basado en historias reales que abordaban diversas problemáticas de la sociedad mexicana. Debido a su naturaleza tan cruda y realista, algunos de sus capítulos resultaron ser realmente turbios. Estos fueron algunos de los más impactantes. La enfermera de la muerte. Emitido en 2005, este episodio estuvo inspirado en el caso de la mataviejitas. La historia se centra en dos adultas mayores que viven solas, Lupita e Inés. Y al no contar con un sustento económico de sus familias, deciden emprender un negocio de tamales que resulta ser un éxito. Pero también buscan un apoyo del gobierno para invertirlo en un nuevo negocio. Un día, una supuesta enfermera llega a casa de Lupita. Ella piensa que la visita se trata de ayuda que solicitó, pero en realidad es una psicópata, que se dedica a quitarle la vida a las mujeres de la tercera edad. Inés se percata que la enfermera sale de la casa de su amigo, pero ya es demasiado tarde. La muerte es vecina. Por los hechos que suceden, podría creerse que se trata de la tamalera del Metro Portales. En el capítulo se presenta a Dora, una joven que llega a una vecindad con su esposo Gabriel y sus hijos. Dora necesita que le apliquen unas inyecciones tras haber dado a luz, y una de sus vecinas se ofrece a aplicarlas, ya que asegura ser enfermera. Sin embargo, esto marca el inicio del fin. La vecina es incapaz de soportar la felicidad de Dora y su familia. Decide quitarle la vida de una forma muy cruel, mientras Dora acude a ponerse la inyección. Gabriel, su esposo, al pasar las horas, nota que su esposa no regresa con su pequeño hijo, así que decide ir a buscarlos. Sospechando que la vecina les hizo algo malo, pude a la policía. Tras catear el departamento de la vecina, encuentran los restos de Dora desmembrada. Niña-mujer Aquí vemos a Laurita, una pequeña de 10 años, que es obligada a tratar bien a su abuelo materno, pues ante los ojos de sus padres, su abuelo es el mejor. Sin embargo, abusa de ella cuando están solos por las noches. La niña intenta decirle a sus padres lo que está pasando, pero no le creen, y su padre la golpea pensando que está mintiendo. Tiempo después, Laura comienza con dolores de estómago y su mamá decide llevarla al médico, quien le confirma que su hija está embarazada. La doctora habla con ella y ahí le confiesa que su abuelo es quien le ha hecho daño. Enfurecido, el padre de Laurita le quita la vida a machetazos a su suegro, pero es detenido por la policía, mientras que a Laura, siendo tan pequeña, tiene que dejar de ser niña para convertirse en mamá. Durante cinco temporadas fueron contados distintos casos que crearon diferentes emociones a su audiencia, y el 30 de noviembre de 2007 fue transmitido el último capítulo. Pero sin duda, Mujer Casos de la Vida Real será siempre uno de los programas más recordados de la televisión mexicana. ¿Cuál es el capítulo del que más te acuerdas? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos. Mujer Casos de la Vida Real